Este es un gato en Japón No es fácil ver un gato suelto en las calles de Japón Como se ven ahí en Cuba, los perros, los gatos y eso A ver si hablarle ahí en español Este es un gato en Tokio, Japón, Chinkiba Este gato está mirando el paisaje aquí hoy Fue el primer día que abrió el Ghetto Bridge Y aquí no es mentira, mira Estoy en Japón, pico de las puntillas respondiendo Tengo un gato japonés aquí y vino a lo... ¿Entiendes español aquí? Se fue para allá de nuevo Estoy de Chinkiba X Pues vine aquí porque fue el primer día que abrió el Ghetto Bridge Y había gente de cantidad ahí Hola, hola Está gordo, come cantidad este gato Me acuerdo de la época allá en Cuba de comer gato y todo ese Están mirando ahí Ya está aquí en la entrada de la estación La web de regreso Ah, está escrito aquí Chinkiba X Está como escrito en una madera aquí Chattarachí El Key Bacho Atto Station Chinkiba Lugar de la madera nueva Hay mucha... Estoy aquí hace muchos años atrás Tiene que ver con el tráfico de la madera Es... La mercancía Todas esas... Allá... Son... Los talleres de la madera Lo transportan a los barcos y hasta ahí Los abuelos